¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Traigo malas noticias para los usuarios de Xbox. Atentos, amigos, porque Ubisoft ya ha confirmado que el nuevo Assassin's Creed Valhara para Xbox Series X correrá a 4K nativos, que eso está muy bien, la verdad, pero que irá a 30 FPS. ¡A 30 FPS! O sea, realmente, ya empezamos así, o sea, esto sinceramente me toca muchísimo los cojones. Estos datos, ¿vale? Esto ya lo corre Xbox One X a esta potencia y a esta tasa de frames. Me parece una auténtica vergüenza, ¿vale? Y esto no es una crítica a Microsoft, sino es una crítica a Ubisoft, ¿vale? Porque, obviamente, Xbox Series X puede mover este videojuego sobradamente a 4K nativos y 60 FPS, ¿vale? Pero, claro, ¿qué pasa aquí? Que si aquí el estudio desarrollador del videojuego, ¿vale? Del Assassin's Creed Valhara, no le sale de los cojones optimizar el videojuego a la nueva Nex100, ¿vale? Pues, te toca joderte. Y esto yo creo que, amigos, ¿sabéis a qué creo que es debido? A la poca potencia que tendrá la Cucara Station 5, perdón, la PS5. Y es que me temo, ¿vale? Que en algunos videojuegos, por culpa de la poca potencia de la PS5, los usuarios que se compren Xbox Series X nos vamos a ver lastrados en tener pésimas optimaciones, ¿vale? De los videojuegos multiplataforma, ¿vale? O sea, para que realmente no haya mucha diferencia o no se note mucha la diferencia entre Xbox Series X y PS5. Y es que, claro, por ejemplo, esto es muy fácil. Imaginaros, ¿vale? Que videojuegos que tengan un acuerdo con Sony, ¿vale? En tema de publicidad y todo lo que quieras, de marketing, todo. Claro, ese videojuego no puede correr mucho mejor en otra videoconsola. Porque la propia Sony, ¿vale? Ha pagado muchísimo dinero por parte de publicidad, ¿vale? A los estudios. Entonces, claro, los estudios para que disimular la diferencia que habrá entre Xbox Series X y PS5 sea la mínima, ¿vale? Que no notemos mucha diferencia entre una versión y la otra. O sea, también esto también puede ser debido, ¿vale? A que el nuevo Assassin's Creed Valhara también va a salir para esta generación. O sea, va a ser un videojuego intergeneracional. Entonces, sinceramente, yo por ejemplo, yo a día de hoy tengo Xbox One X, ¿no? Creo que no sé si va a valer la pena comprarse una videoconsola de nueva generación nada más salga, ¿no? Por ejemplo, para finales de este año sale Xbox Series X y sale PS5. Pero si realmente no vamos a notar un salto ya grande desde el inicio, ¿para qué merece la pena gastarte el dinero que pueda costar las nuevas consolas de nueva generación? Si realmente apenas vas a notar diferencia. Entonces, yo creo que lo mejor, amigos, es que os quedéis con las consolas actuales que tengáis y hasta que no hayan pasado dos o tres años, que no deis el salto. Porque realmente al inicio de una nueva generación no merece la pena para nada. Primero, porque no vas a notar gráficamente apenas el salto. Y segundo, porque ya sabéis, las primeras remesas de videoconsolas, ¿vale? Siempre traen fallos. Entonces, creo que saléis ganando si os quedáis ahora mismo con vuestras consolas. Y os esperáis dos o tres años a que las consolas nuevas de nueva generación no tengan fallos. A la vez, los juegos ya estén mejor optimizados, ¿vale? Para ellas, y a la vez haya mejor catálogo, más amplio. Y encima las videoconsolas estarán más baratas para comprar. Así que ese es el consejo que os doy. Os compréis la consola que os queréis comprar, tanto Xbox Series X como PS5. Visto lo visto, amigos, creo que es la mejor opción. Y bueno, hasta aquí el vídeo, reventar el botón de like, compartir el vídeo para que toda la comunidad de jugadores se entere de esta noticia. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no. Suscríbete para mucho más, activa la campanita y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós. 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 Adiós.